Bienvenidos al canal de cursos en video de Arquis.com Recuerda suscribirte a nuestro canal En este artículo, no te daremos consejos, para elegir cortinas, para dormitorios infantiles Ese es un tema, que ya lo hemos hablado, en post anteriores Lo que queremos hoy, es compartir con ustedes, algunas ideas sobre como poder implementar, las cortinas en la decoración Puede parecer algo simple, basta con colgar las cortinas en la ventana, y ya está Si, es cierto que las cortinas, por ser tan bonitas, aun colgadas así de simple en las ventanas, se verán preciosas Pero si somos un poco más creativos, podemos hacer de las cortinas, grandes decorativos para la habitación